Muy bien, letra D en la página 140 de las guías, la posición del pacto de ley en la historia de la redención. Ya hemos hecho este punto en varias ocasiones. El pacto de la ley está relacionado orgánicamente en la totalidad de los propósitos redentores de Dios. ¿Qué quieren decir por eso? Cuando dijimos que estos pactos se relacionan orgánicamente, ¿qué es lo que estoy diciendo? Relacionalmente. Relacionalmente, pero orgánicamente que hablar de la sustancia. Tienen vida entre nosotros, no orgánica, que se comunican. Tienen vida, algo orgánico que tiene Dios. El corazón es el mismo. El corazón es la gracia. El corazón es la promesa. Pero a pesar de eso, Dios va revelándose, va revelando su voluntad. Progresivamente. Dios va describiendo en qué consiste su gran plan de redención. Entonces, cada pacto agrega información. Pero es información que va conforme, consistentemente, orgánicamente con lo que existía anteriormente. Pero crece, se aumenta, se expande, se explica mejor que más detalle. Bueno, la ley es significativa en todas las administraciones. Oh, muy bien dicho. Entonces, no es nueva cosa. ¿Había ley acá con Adán? Sí. Sí. ¿Qué ley? Yo recuerdo por número cuatro. Sí, le he pidido, le he dicho. El día que comieras el laboral así, si eres bien y eres mal. Ok, pues ley. Definitivamente, pues ley. Que no se aconseja a su madre, a su madre, a su padre, sino a su mujer también. ¿Esa es ley? Ley. ¿Qué más? Eh, también. Multipliquense. Ley. Multipliquense. Dominen. Dominen. Ley. Cultiven. Cultiven. Ley. Cuiden. Reposen. Ley. Ley. Reposen. Cuiden. Mucha ley. Pero no tan organizado así como Moisés. No tan explícito, no tan amplio, pero ley. ¿Había ley con Adán? ¿Qué ley? Es que. Multipliquense también. ¿No? ¿También? Multipliquense. Multipliquense. Es muy importante. Sí. ¿Qué más? Que vivan irreprochables. Ley. Entonces, ahora Moisés está describiendo lo que es vivir. Noé también. Noé también. Ah, noé. Vivir irreprochable. Sí. Y ahora Moisés, ok. ¿Quieren saber lo que significa vivir irreprochablemente? Ok. Ok. Diez maldimientos y todas las expulsiones de los diez maldimientos a través del Pentateuco. Oh, wow. Ya sabemos. Lo que es la voluntad de Dios. Sí. Entonces, orgánicamente, Noé tenía ley. Adán tenía ley. Abraham tenía ley. Pero Moisés. La amplia. Se dio, se dio. Se dio ley. Mayúcula. Muy bien. Eso lo dijo. Cristo dijo mandamiento nuevo. Todos los amados son los otros. Ok. Sí, sí. La palabra clave es resumen. Resumen. Resumen de la ley. Pero ese resumen contiene lo demás. ¿Verdad? Contiene las demás leyes que se encuentran en... Éxodo 20. En los diez. En los diez. Sí. Muy bien. Cuatro de Dios. Pero no me lo respondan. Pero por favor. Cuando la gente me viene con un plan de cómo hacerme más religioso y más devoto, por favor. Es que ya tengo mucho, mucho problema con los diez. No me des. No me denunce. No me denunce. No me denunce. La ley, dice. La ley es significativa en todas las administraciones después de Moisés. Moisés. Bueno, por ejemplo, en el pacto con David, el pacto del rey, reconoció el lugar de la ley. Primera a Reyes 2, 1 a 4. Y voy a ir a página 142. Versículo 3, dice. Cumple los mandatos del Señor tu Dios. Sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos. Muy bien. Eso es suficiente. Y la C, dice. La ley es significativa bajo el nuevo pacto. Y aquí abajo vemos varios textos escritos por Pablo y también dichos de Jesucristo, donde el énfasis queda en obedecer las leyes. Y también en algunos aspectos la ley, la relación con la ley de Moisés cambia. Por ejemplo, en Romanos 6, 14. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a estudiar lo que significa no estar bajo la ley. Pero esperen, por favor. Vamos a estudiar ahí. También en Romanos, capítulo 7, versículo 6, Pablo dice. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley. Entonces, vamos a tener que entender lo que significa esa frase, libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu. Y no por medio del antiguo mandamiento escrito, pero vamos a hablar de eso más adelante. También en Gáratas, capítulo 3, versículo 23, dice. Antes de venir esta fe. Y en ese texto, fe habla de la consumación del obra de Cristo. Habla del evangelio, que ya entendemos por más completamente. Se refiere, ¿no? No está contrastando fe y obras, por favor. Está hablando de lo que ya ha estado consumado en Cristo, el evangelio. Entonces, puede decir en el evangelio, antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos. Presos. Encerrados, hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía, perdón, encargado. Pero también me gusta más la palabra de la Reina Valera que dice, hallo. Nuestro hallo. Nuestro hallo para conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, o el entorno más completo del evangelio, ya no estamos sujetos a ello. También Jesús también dijo, en cambio, no piensen que he venido a anular la ley. Oh. Entonces, ¿se contradicen Pablo y Jesús? No creo, pero vamos a ver. No piensen que he venido a anular la ley, o los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tigre de la ley se desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Muy bien. Entonces, en Romanos 7, Pablo dice que concluyemos que la ley es pecado de ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es pecado. Sí. Por ejemplo, nunca habrías sabido lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho codices. Concluimos, pues, que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Cuál es entonces? ¿Estamos libres o sujetos a la ley? Bueno, vamos a ver. Entonces, primero, hay que entender que la palabra en griego, nomos, nomos, tiene por lo menos cinco usos. Cinco. Por lo menos. Y yo puedo pensar en más. Pero vamos a examinar estos cinco. Pentateuco. A veces, cuando Pablo usa nomos o ley, él se refiere a los primeros cinco libros. Romanos 3, 21. Pero ahora, sin la mediación de la ley, o de los primeros cinco libros de la Biblia, se ha manifestado la justicia de Dios de la que dan testimonio la ley y los profetas. Obviamente, la ley, cuando dice Jesús, en muchas ocasiones, y Pablo también, obviamente, divide el Antiguo Testamento entre ley y profecías. Y cuando dice ley, ¿a cuáles libros se refiere? A los cinco libros. A los cinco libros. Y cuando dice profetas, ¿a cuáles libros? De los profetas. De los profetas. O el resto del Antiguo Testamento también. Porque tenían profetas hablando. Ok. A veces, los, Jesús y Pablo, dicen, cuando están hablando del Antiguo Testamento, dicen, leyes sabiduría, o leyes poesía, o leyes profecías. Entonces, hay varios formularios para decir lo mismo, Antiguo Testamento. Y aquí, obviamente, la palabra ley o nomos se refiere al Pentateuco, que son los cinco libros. Cinco libros. También, este, tiene sentido de obras de la ley, Romanos 3.20. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Estamos simpatizando ese indicado de este pacto con Moisés. Pero la ley de Moisés, o esa sección de la Biblia, más que cualquier otra sección, me revela a mí, o me hace entender que... Mi pecado. Mi pecado. Mi pecado. Tiene poder para humillarme. Más que cualquier otra sección, más que cualquier otro pacto. Y es su propósito. Y por eso, cuando dice Pablo, obras de la ley, él está diciendo, nadie será justificado por las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Y eso me hace entender que necesito a un salvador. Ahora, la ley no tenía empatía de, vaya, Juan, cuando uno pecaba, era imposible salir del pecado. Usted señalaba el pecado, pero no te ha dado la forma de salir del pecado. Sí, sí, con el sacrificio de animales. Los dos están en lo correcto. Ok. La ley me revela el pecado. Entonces, pero la ley en sí, cuando estamos hablando de las leyes, los diez materiales, esos tratamientos, esas leyes, no tienen la función de salvar. Tienen otras funciones, y vamos a hablar de esas funciones explícitamente al ratito. Pero también lo que Susana está diciendo es correcto. Que en el Antiguo Testamento, todos recibieron la justificación por creer en la promesa. Abraham también hizo sacrificios, pero él anticipando el gran sacrificio, pero no fue por revelación explícita. Pero aquí tenemos muchos sacrificios por revelación explícita, pero la clave es la fe. El argumento en hebreo es que estos sacrificios de animales no nos pueden liberar del pecado, pero estaban revelando el remedio, y por fe hicieron esos sacrificios de sangre, confiando en el Mesías, supuestamente. Aunque no entendían, no importaba, Dios aceptó su sacrificio hecho por fe. Y el libro de Hebreos enseña esto. Es que, ¿por qué Dios aceptó el sacrificio de Abel y no el de Caín? ¿Por qué? Ajá. Dice, ¿no fue por el corazón? Dice, explícitamente, porque Abel hizo sacrificio por fe. Por fe, por fe. Entonces, si uno hacía sacrificio en el Antiguo Tratamiento, en el tiempo de Moisés y más adelante, esos sacrificios en sí no tenían poder para limpiar mi pecado, pero a lo que señalaba, sí. Entonces, esos sacrificios tenían carácter profético, eran tipos, señales e ilustraciones, hay otra palabra, tipos de lo que iba a venir en Jesucristo. Entonces, si ellos hicieron sacrificios por fe, Dios aceptó esa fe y ese sacrificio como efectivo para justificarlos y perdonarlos. Nunca se apuntaba. Porque apuntaba lo que iba a vivir en Cristo. Ya. Pero el libro de Hebreos expone todo esto con claridad. Que ellos tuvieron que anticipar, porque cuando Cristo vino, lo que la ley o el sacrificio de animales no tenía poder para hacer, Cristo lo hizo. Pero al hacerlo, el sacrificio por fe, Dios aceptó su fe y en esa obediencia de participar en ese sacrificio, Dios los perdonó y los justificó. Y no estoy inventando esto, porque la Biblia dice que en Génesis 15, 6, que Abraham fue justificado por esa fe. Y es solo por creer en la promesa. Entonces, los que estaban bajo... Era por fe igual. Por fe igual. Por fe. Sí, los dos lados son por fe. Por fe. De allá a acá y... Pero con Moisés hay que respetar a Moisés, porque aquí se entiende muchísimo mejor el significado del sacrificio. Porque tiene muchos sacrificios. Muchos. Y Cristo cumplió todos. Lo que Cristo hizo en la cruz fue cumplir lo que hizo el chivo, que hicieron con el chivo. Con dos chivos. Sí. Uno fue... Uno fue... Lo mataron. Lo mataron. Lo mataron. Lo mataron. Lo mataron. Lo mataron. Y otro... Con los pecados confesados sobre él. Y se... Supuestamente se murió. Pero el punto es que... Ah, se me llevó los pecados. Ah, qué bueno. Dejaban que se fuera. Y en Salmo 103 dice que... Oh, mis pecados se me quitan. ¿Qué tan lejos? Como el occidente, el oriente. Lo mismo. Sí. Lenguaje del chivo. El chivo se llevó mis pecados. Qué bueno. Pero otro chivo fue matado. Sí. Y fue ofrecido. Entonces, ese chivo perdió a Dios. Ese chivo expió mis pecados. Es que llevó mis pecados de mí. Entonces, tiene dos aspectos. La cruz de Cristo tiene... Recuerda que estudiamos esto en la clase sobre sotología. Que la cruz apunta... Arriba. Arriba. ¿Para qué? A Dios. Para propiciar la justicia. La ira. Pero también... Se dirige al ser humano que cree. ¿Qué hace conmigo? La cruz. Se me quita el pecado. Se me quita el pecado y Cristo absorbe. El castigo, la ira que Dios tiene que escutar sobre el pecado. Pero tiene... Entonces, tiene beneficio para Dios y beneficio para mí. El beneficio para Dios es que Dios queda satisfecho. El pecado ya fue ejecutado. Ya fue castigado. De forma infinita. El hijo satisfizo la ira, el juicio divino. El juicio divino. Pero también se me quitó el pecado. Como ese chico que llevó el pecado al desierto y murió. Entonces, lo que vemos en los sacrificios de Moisés son ilustraciones, son imágenes. Esos sacrificios fueron tan detallados, tan explícitos, tan... Tenían tantas reglas. El cordero tuvo que ser perfecto en todo sentido. No tuvo que tener ningún efecto. Entonces, y solo este tipo de animal, el mero mero, el primogénito, el más perfecto, hay que sacrificar a ese cordero. ¿Por qué? Porque así va a ser el que vendría, el que vendría. Perfecto. ¿Y el que se fue al desierto? ¿Ese fue al desierto o este... Indica una expiación. Indica. La expiación de tu pecado. Metapóricamente que Cristo llevó mi pecado al desierto. ¿Qué? Porque fue crucificado fuera de las murañas. Donde tiran la basura. Y donde hay fuego y todo. Este, este, toda la... La suciedad. La suciedad. Cristo se llevó mi pecado para deshacerme de ese pecado. Fuera de la ciudad. Para que yo no tuviera que preocuparme más por el pecado. Se me llevó. Y Salmo 113 me enseñó eso. Y me hace... Le da seguridad y paz. ¿Por qué? Entonces estábamos hablando de Sion, Jerusalén, la ciudad donde moraba Dios. Entonces, tenía que salir el pecado fuera. Fuera. Fuera de la ciudad. Al desierto, metafóricamente hablando. Y el libro de Hebreos enfatiza esto. No estoy inventando esto. El libro de Hebreos dice lo que acaba de decir. Que Cristo fue sacrificado fuera de la ciudad. Ok. Muy bien. O principio general. Que ya hablamos de esto. Es un retrato. Este... Romanos 3, 27. ¿Dónde pues está la afectancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? Por el de la observancia. De la ley. Entonces, la palabra nomos o ley también quiere decir principio general. También se refiere a los mandamientos. En fin. Tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas contra el robo, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que aborreces a los idios, robas de sus templos. Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebran la ley. Entonces, los mandamientos. Y, finalmente, guardar la ley como modo de justificarse. Entonces, en ese sentido, Pablo condena o refuta la posición de que uno puede ser justificado por guardar la ley. Díganme. Ustedes, los que quieren estar bajo la ley. ¿Por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice? Entonces, la ley dice que, acá estás tres. Y, empezando con el versículo diez. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo vanición. Oh. Guardar la ley como modo de justificarse. Oh. Es condenar. ¿Qué versículo? Versículo diez. Uno que depende de la ley para poder ser justificado se condena. Dice Pablo. ¿Por qué? Pues, todo lo que depende de las obras de la ley están bajo vanición. Pues, escrito está. Maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Para cumplirlas. Entonces, para ser justificado por la ley, ¿cuál es necesario? Que el que quiera vivir bajo la ley está en maldición. Está maldito. Bueno, bienvenido. Que vivas bajo la ley. Todo en maldición. Entonces, hay que obedecer a la ley para ser justificado. Y nadie lo hace. Entonces, te maldices. Te condenas. Por sujetarte a la ley como modo de ser justificado. Imposible. No es la función de la ley. No lo es. No da vida. No da muerte. Mata. Mata. Ok. Dice. Y que por la ley nadie se justifica ante Dios. Es evidente. ¿Por qué? Oh, es justo porque usted vivirá. Y ese texto se encuentra en Habacuc. Capítulo 1, versículo 13. Y Pablo está pasando su evangelio. ¿Dónde? En Moisés. Y en los profetas. Entonces, él está comprobando que el mismo antiguo tratamiento que los judíos están usando, diciendo que nosotros podemos justificarnos por la obediencia, él está usando el mismo antiguo tratamiento para refutar esa posición. Aquí dice, sigue. Estoy en versículo 12. Pero la ley no procede de la fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos remitió de la bendición de la ley. Qué bueno. Haciéndose maldición por nosotros. Fue maldito por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Entonces, ya examinamos ese texto. Que Pablo entendió que todo lo que Dios había prometido a Abraham se resume en el don del Espíritu Santo. Interesante, ¿no? Muy bien. Dos sentidos en que no estamos bajo la ley. Interesante. Ahí vamos. Ok. Ok. La aplicación práctica. En Romano 6, la idea es nosotros no estamos bajo la ley. El pacto monstrual. Como un principio que hiciera que la justicia dependiera de nuestra habilidad de obedecer la ley. Nunca estuvimos bajo la ley para ser justificados. Esa idea fue el error que tuvieron algunos judíos y judaizantes. ¿Entiendes? La diferencia, ¿verdad? Entre el judío, justificación por obras, y judaizante, justificación por fe, más obras. Entonces, esa decisión es importantísima. Que Gálatas refuta, ¿a quiénes? En Gálatas, Pablo refuta la herigía de los judaizantes. En Romanos, Pablo está refutando el error de muchos judíos tradicionales que pensaban que la justificación fue por obras. Dice que no, es por fe. Y él siempre se refiere a Abraham. Antes de Moisés, es su argumento. Antes que vino el pacto con Moisés, Abraham fue justificado por fe. Y nada ha cambiado. El pacto con Moisés no cambió este pacto. No refutó este pacto. Sólo se está dando más ampliamente lo que es la voluntad de Dios a ser justificado. Ahora hay que caminar con fe, dependiendo del Espíritu Santo, para poder cumplir con la voluntad de Dios, obediciendo las leyes morales. Aún en el Antiguo Testamento, cuando Dios decidió, bueno, decidió, cuando Dios empezó a convivir con su pueblo, ¿dónde vivió? ¿Dónde vivía? ¿Al principio? ¿Dios? Sí, Dios. En una tienda. En una tienda. En una tienda. ¿Y después dónde? En el templo. Y a pesar de que, en la oración de Salamón, que ustedes conocen muy, muy bien, ¿qué dijo Salamón ahí? Si yo entiendo que Dios está muriendo acá, en este templo, que bueno, que está aquí presente con nosotros, pero entendemos que... Demasiado grande para estar. Es imposible. Imposible. Es teográfico. Que este templo contenga la presencia de Dios. Entonces, debe tener una cosa bien profunda. Sí, sí. ¿Ok? Muy bien, ok. Ok, muy bien. Ahí vamos. En Juan, capítulo 1, cuando vino Jesucristo, ¿qué dice Juan en versículo 14? El verbo se hizo carne y habitó. Y esa palabra, habitar, esa palabra, tabernáculo. Tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? Es la tienda. Es la tienda. Y campaña, como una tienda. Campaña. Lo que Dios hizo con Jesús fue, él echó campaña. Él estableció campaña. Entonces, pero ¿cuál es la campaña? La tienda, ¿cuál es? ¿Qué es? El verbo se hizo carne y tabernáculo. Hecho tienda entre nosotros. Caminó entre nosotros. ¿Y quién es la tienda? Entonces, muere. Bueno, al diferente del cuerpo. Pero en ese texto 14, ¿cuál es la tienda? Jesucristo. 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 Dios habitó ¿dónde? En nosotros. En el cuerpo de Jesucristo. Y vimos su gloria. Amén. En Jesucristo. Entonces, en otras palabras, ya llegó el templo. Ahí está el templo. El tabernáculo, ahí está. El templo que construyó Salomón. Salomón, ahí está. Ahí está. Ahí está. En Cristo. En Cristo. Y, por supuesto, el texto que dice que somos el templo. Sí. Pero, ¿en qué sentido somos el templo? ¿En qué sentido somos casa espiritual? Porque somos unificados al templo. Y nosotros somos, en el lenguaje de Pedro, en 1 Pedro capítulo 2, somos las piedras espirituales. Vivas, sí. Que forman parte de la casa de Dios. Pero Jesucristo es el templo, pero nosotros también formamos parte del templo porque el Espíritu Santo nos ha incorporado en el templo para que formemos parte del templo. En el Apocalipsis, dice que no hay templo en el reino eterno. Porque, ¿quién es el templo? Y dice, explícitamente, que Jesucristo es el templo. El templo. Oh, entonces, Dios habló con Moisés. Dios empezó a vivir en tienda, en el desierto, y que cuando llegaron a la tierra prometida, Salomón construyó un templo que no pudo contener a Dios. Pero, en ese sentido, ahí estaba Dios. Pero Dios vino a una forma de carne en Jesucristo que, Juan dice, que fue el tabernáculo viviendo en nosotros. Entre nosotros. Y nosotros creemos en Él. Entonces, nos incorpora en Cristo y formamos la casa espiritual de Dios porque son piedras espirituales formando esa casa. Pero, en todo sentido de la palabra, Jesucristo es el templo porque solo Él nos conecta con el cielo y con Dios. Él vino como Dios. Y nosotros entramos en el templo por fe. Entramos en el templo, no en ese edificio. El templo es Cristo. Entramos en el templo y formamos parte del templo. Porque Dios habita donde, según Apocalipsis, el lugar de habitación de Dios mismo es con su pueblo. Nosotros somos su pueblo incorporados en el templo para que formemos parte del templo. Pero Jesucristo es el templo. En el momento que creemos, entramos en el templo. En el templo. Que es de Jesucristo. Muy bien. Aquí estamos hablando de los sentidos en que no estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley como modo de ser justificados. Tampoco estamos bajo la ley como un código externo e impersonal. Porque, ¿qué ha hecho el estado según el nuevo pacto? ¿Dónde está la ley ahora? En el corazón. En el corazón nuestro. Wow. Sin embargo, varios textos indican que todos los pactos, no solo el pacto moisaico, tiene significado continuo hoy día. Segunda de Pedro. Pero intentamente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra guardados para el fuego, reservados para el día. Desde el agua del fuego. Desde el juicio. Desde el juicio. Y ahora, por esa misma palabra, el padre que tenemos en común delante de Dios. Como estás escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Romanos 15, 22. Este trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitarlos. No estamos bajo la ley ceremonial para obedecerla. La ley ceremonial señalaba y profetizaba lo que Cristo haría. Los sacrificios, el sistema de sacrificios, etcétera, etcétera. Y también las leyes de higiene y todo eso. Sería un error y retroceso obedecerla hoy. ¿Entienden? Es que sería un, por ejemplo, hacer sacrificios en la iglesia o insistir en que obedezcamos las leyes de vieja. Sería un error. Tenían su lugar en aquel entonces porque indicaban que, señalaban que, las leyes de higiene, ¿qué es lo que señalaban? La limpieza. La limpieza. Completa. Que iba a ser Cristo. Y también nuestra propia santidad y la necesidad de vivir santos. Pero ya tenemos el Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios y tenemos la obra completa de Jesucristo. Y enfocamos en eso, por fe, dependiendo del Espíritu Santo y del Cristo que es por nosotros para poder obedecer a esas leyes para vivir limpios. Entonces, la higiene es por caminar del Espíritu Santo ahora y no por las leyes de higiene. Además que Dios santificó todo, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ir allá porque Dios sí santificó y cambió por completo anulando las leyes de dieta. Exacto. Dios mismo lo hizo. Así. En Hechos 10, Hechos 11 y Pablo también ha sido referencia. Y Pedro. Y Pedro. Primera también, Timoteo capítulo 4, es el primer párrafo. Dice que todo lo que Dios ha creado es bueno y listo para ser recibido si uno lo santifica con la palabra y oración. Entonces, habla de sexo y habla de comida. ¿Ok? Y también, este, no estamos bajo las leyes civiles, sino para obedecer lo que se llama la equidad general o lo que es equivalente o el principio central de aquella ley. Entonces, hay muchas leyes civiles que no se explican, pero el concepto de justicia que se encuentra en esa ley sí se explica. Y voy a dar ejemplos más adelante. ¿Ok? Usos concretos de la ley para el cristiano. Por supuesto, todavía si obedecemos, habrá bendición. Y eso no va a cambiar. Y hay que tener cuidado con ese principio porque muchas personas piensan que voy, yo he vivido más o menos obediente y sufro. Porque hay que tener cuidado. Porque la bendición viene en varias formas. A veces viene dentro de la prueba. ¿Verdad? No viene por quitar por completo los problemas. Hay que tener cuidado. Pero en general, no cabe duda. Los cristianos viven mejor que cualquiera. No hay duda. Los sondeos sociólogos comprueban eso. Viven más satisfechos, más felices, más físicamente sanos. Es que no cabe duda. En general, es correcto que la obediencia resulte en dedición. Amén. Amén. La disciplina de Dios cae sobre los desobedientes. Entonces, bueno, no cabe duda. ¿Verdad? Porque la disciplina tiene consecuencias. Y dice que Dios nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, la disciplina de Dios por medio de las consecuencias nos sirve para el bien. Entonces, las consecuencias del pecado hay que aceptarlas como la misericordia de Dios para llamarnos al arrepentimiento y para hacernos más alerta de no volver a ser domingo. ¿Ok? Pero son lecciones bastante completas. Dios utiliza su palabra para disciplinarlo, ¿no? Nuestro deber es aceptar lo que la palabra nos comunica, ¿no? La palabra nos enseña. Dios utiliza su palabra para disciplinarlo, formarnos. Pero también, estoy hablando de otra disciplina. Dios, estoy tratando de no usar la palabra castigo, pero Dios permite que suframos cuando desobedecemos. Obviamente, hay consecuencias. Pero digo que esas consecuencias, primero que nada, Dios es muy misericordioso. Nunca me da lo que me merezco. Merezco ahora ir al infierno. Estar muerto, ahora mismo, por mis pecados. Y estoy hablando en general, pero también específicamente. Pácticamente. Y Dios, pero Dios me permite sufrir algunas consecuencias. Cuando peco, no puedo dar ejemplos porque no quiero pasar mis pecados ahora. Pero cuando sufrimos consecuencias, tenemos la intención de, ah, Chihuahua, es que todo se da por vencido. No, no, no. Esa consecuencia también es parte de disciplina de un Padre misericordioso. ¿Qué función tiene esa consecuencia? Hacer carne más a él, ¿no? Depender, hacerme más alerta a esa misma ocasión de pecado o de ser tentado. Y la consecuencia sirve para santificarme. Pero es más. Las consecuencias de otros contra mí también tienen en el plan de Dios. Transicionar, me pudiera decir, llevarte a otro nivel también. Estoy, mi mente me va a Génesis 50, 20. Pues, José, hablando con sus hermanos. Lo que ustedes intentaron fue para el mal. Pero Dios intentó para todo esto para el bien. Entonces, Dios había manipulado. Primero que nada, los pecados de los hermanos de José resultaron en el cautiverio, en la prisión, por años. Causaron sufrimiento. Causaron mucho sufrimiento. A José. A José. Y José ya estaba en la posición de poder castigar hasta matar a sus hermanos. Y estaban temblando por eso. Porque sabían que José estaba en esa posición. Totalmente. Totalmente. Y con mucha misericordia. Lo que ustedes hicieron fue malísimo. Ustedes intentaron matarme. Pero Dios ya estaba muy antes de ustedes. Muy adelantado. Él sabía, había planeado todo esto. Padre bien. Él usó tu propio pecado para el bien. Para salvar. Para salvar a mucha gente. Para mucha gente. ¿Y qué gente quedó salvada? Ellos mismos. Ellos mismos. Pero también todas las naciones alrededor de Egipto. Los egipcios mismos. Los hermanos de José. El papá de José. La familia de Dios. Más importante. La simiente. Que resultó en, literalmente, la salvación de todo el mundo. Hasta los egipcios. Amén. Y hasta que Pedro hace mención de ese ejemplo en Génesis. En su primer salón del monte. Diciendo que ustedes malísimos. Bataron al Mesías. Eso fue malísimo. Pero Dios había tenido todo eso predeterminado. ¿Para qué? Para las personas del mundo. Wow. Entonces, lo que ellos hicieron era faldísimo. Pero Dios estaba encontrando. Dios es soberano. Usa el vivo pecado. Y las consecuencias del pecado de los malvados. Y hasta usa la... Y no pecamos para que crezca la gracia. Por favor. Pero, Dios es misericordioso. Y usa las consecuencias para santificar a otros. Y a David. Dios sufrió. Dios le prometió quitar algunas consecuencias. Pero no quitarle otras. Porque tuvo problemas en su familia hasta la muerte. Y Dios había perfectizado eso. Pero no mató a David. Pero mató a su hija. A su hijo. Qué bárbaro. Horrible. Y él dividió el reino. Le trajo consecuencias. El pecado. Había consecuencias. Sí, sí, sí. Pero el reino de David fue fantástico. Y Dios bendijo de gran manera a David. Y resultó David en ser buen rey. En parte. Digo yo. Por su pecado. Pero en su pecado. Por lo que aprendió de su pecado. ¿Cuál es el tema? Lo único que estoy tratando de decir es que la disciplina de Dios cae sobre los desobedientes. Y esos desobedientes no están perdidos. Porque bajo la soberanía de Dios. Bajo la misericordia de Dios. Seguimos creciendo en la santificación. Y a veces en parte por las consecuencias. Y yo no puedo compartir ejemplos de mi propia vida. Pero pudiera. Entonces. Algunas cosas que yo hice hace años. Hasta hoy me avergüenzan. Pero al mismo tiempo. Estoy seguro que me hace más alerta. Me hace más humilde. Más dependiente. Estoy seguro que sí. Y sumamente más. Que con los ojos sumamente abiertos. A esa misma ocasión de pecar. ¿Ok? Entonces. Y la Biblia enseña que esa es una expresión de nuestro Padre misericordioso. Nos ha perdonado. No nos ha quitado todas las consecuencias. Algunas sí nos ha quitado. Pero las consecuencias que quedan son para mi beneficio. Y el libro de Hebreos en capítulo 12. Dice que. Esas consecuencias son disciplinas del Padre Celestial. Para disciplinarme. Y para hacerme. Más santo. Para hacer que yo comparta. Su santidad. Y también dice que. Por el momento. Estas consecuencias. Esas pruebas. No son muy agradables. Pero producen el fruto de. Paz. Y justicia. Entonces. La misma consecuencia. Sirve. Para el bien. Oh. Pablo dice. En Romanos 8.28. ¿No? ¿Qué dice? Todo obra para el bien. Todo obra para el bien. De lo que ama a Dios. Dice. Dios dispone. Todas las cosas. Para el bien. Para el bien. Del que. No ama. Lo ama. Y versículo 30. Y 29. Nos dice. Lo que es. Los que son llamados. Conforme. Conforme a sus propósitos. Y cuáles son esos propósitos. Versículo siguiente. Nos enseña. Que es la conformidad. A la imagen de Cristo. Entonces. Esas consecuencias. No son muy agradables. Pero sirven para conformar. Conformar. Conforme a la imagen de Cristo. Acá lo que nos sirve de esto. Amén. Estoy tratando de pintar. Una vida de gracia. Amén. Una vida de gracia. Porque nosotros tenemos la tendencia. De castigarnos mucho. De vivir con vergüenza. Ok. Dios perdona. Es malo que hicimos. Dios nos perdona. Cristo absorbe. El juicio. No me queda. No me queda ninguna condenación. Quizás me quedan disciplinas. Pero son disciplinas. De mi padre amoroso. Misericordioso. Y esas disciplinas. Tienen carácter. Remedial. ¿Me entiendes? Remedial. Es decir. Me sirven para mejorarme. Para ser. Sirven para mi remedio. Para ayudarme. Para santificarme. Y todo esto. Porque sobre todo. El plan de Dios. El propósito de Dios. La voluntad de Dios. ¿Es qué? Es mi. Santidad. Y si las consecuencias. De mi pecado. Sirven para santificarme. ¿Qué pudiera ser mejor que eso? Nada. Muy bien. Seguimos. La ley nos enseña lo que es el amor. Ustedes ya han dicho eso. ¿Verdad? Porque Jesús mismo dijo. Y Pablo en varias ocasiones. Dice. Romanos 14. Versículo 8. Si vivimos para el Señor. Vivimos. Si morimos para el Señor. Morimos. Así que sea que vivamos. O que muramos. Del Señor somos. Para esto mismo. Murió Cristo. Y volvió a vivir. Para ser Señor. Tanto de los que han muerto. Como de los que han vivido. Tú entonces. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú? ¿Por qué lo menoprecias? Todos tendremos que comparecer. Ante el tribunal. De Dios. Entonces. La ley nos revela la santidad. Hemos hablado de esto en varias ocasiones. Romanos 3. Es quizás el texto más claro. Ahora bien. Sabemos que todo lo que dice la ley. Lo dice a quienes están sujetos a ella. Para que todo el mundo se calle la boca. Y quede convicto. Delante de Dios. Entonces. La persona que quiere justificarse. Cuando se enfrenta la ley. Como que le sirve como espejo. Se calla. Entonces deja de hablar. Deja de defender. Porque la ley nos permite. Que nos defendamos. Porque. Quedamos convictos. Por tanto. Nadie será publicado en presencia de Dios. Por hacer las obras que exigen la ley. Y más bien mediante la ley. Cobramos conciencia de pecado. Es la función de la ley. La ley es un hallo. Que nos conduce a Cristo. Para recibir misericordia. El texto que enseña esto. De manera que la ley. Ha sido nuestro hallo. Para llevarnos a Cristo. A fin de que fuésemos justificados. Por la fe. ¿Entienden eso? ¿Verdad? Que cuando estoy ahí. Leyendo la ley. Leyendo la ley. Y me quedo callado. Y convicto. ¿Hay esperanza? Claro. Esa ley misma. También me. Como hallo. Como tutor. Me lleva de la mano. Y me conduce. ¿A dónde? Ser justificado. Me conduce a Cristo. Para ser justificado. La ley sirve. Porque Moisés también me enseñó eso. En los sacrificios. La ley me hace entender. Que soy pecador. Pero la ley. El mismo pacto. Moisés. También me presenta. En un sistema de sacrificios. Que me enseña. Que. Ok. Hay que ir. Al sacrificio. Que Dios provee. Para ser justificado. Porque. Vino el poder de Dios. Que quita. El pecado. El pecado. Gracias.